Bien, en este primer vídeo dedicado a la práctica 5 de Marionette, en la que se va a estudiar la capa de transporte, vamos a ver un poco la sección 1, que es la configuración de las máquinas y el cableado, como veis, el circuito es muy simple, está formado por dos máquinas, M1 y M2, conectadas con un cable cruzado. Bueno, solamente es necesario este pequeño circuito para poder trabajar con los protocolos típicos en la capa de transporte, tanto el protocolo UDP, que lo haremos realizando un servidor DNS, como el protocolo TCP, que lo estudiaremos realizando un servidor Apache, un servidor web. Bien, pues como siempre, iniciamos Marionette, nos vamos a proyecto nuevo, vamos a crear una carpeta, va a ser Marionette 5.2019, y dentro de esa carpeta, pues vamos a poner práctica 5, sección 1. Aunque como la sección 1 consta de muy pocos puntos, simplemente es la conexión de dos máquinas, pues avanzaremos un poco y nos meteremos en parte de la sección 2. Bien, ponemos a adicionar las máquinas, según el guión que tenemos aquí, hay que realizarlas con una distribución de Bianuezi, lo tenéis aquí, y las IPs que van a tener van a ser de la red 192.168.1.0, y ese 0 se va a cambiar por el número con el que acaben cada una de las máquinas. La M1 será un 1, la M2 un 2. Bien, pues vamos allá. Vamos a adicionar una máquina que vamos a llamar B.Colomer M1. Esto es igual que las anteriores prácticas que hemos hecho. Vamos a adicionar también una segunda, que vamos a llamar B.Colomer M2. Evidentemente, vosotros tendréis que modificar esto para que se ajuste a vuestro apellido, la inicial en mayúsculas de vuestro primer apellido y el segundo apellido en minúsculas. Y para completar, aquí podemos hacer que la M1 aparezca al principio. Ahí está. Y al principio no, a la izquierda. Y lo que vamos a hacer es añadir un cable cruzado entre la máquina M2 y la máquina M1, entre las dos interfaz. Vale, ya lo tenemos. Es indiferente que sea en vertical o en horizontal. Podríamos cambiarlo, si quisiéramos. Podríamos dejarlo así. Y como son pocas máquinas, es posible. No me deja cambiarlo, pues lo dejamos así. Bien, vamos a seguir con parte del apartado 2. Como he comentado. Y lo que vamos a hacer es estudiar primero el protocolo UDP, que es el más sencillo. Y ahora vamos a ver si tenemos el puerto 53 en un ficherito que se llama etc.services, si hay un servicio llamado domain. Bien, pues para ello tendremos que iniciar las máquinas. Vamos a iniciarlo todo. Esta sería la máquina 1, que vamos a poner a la izquierda. Esta es la máquina 2, que vamos a poner a la derecha. Esperamos un poquitín a que las máquinas se inicie. Ya las tenemos aquí. Pues vamos a root, root. Iniciamos también la máquina 2. Root, root. Y vamos a colocar el comando grep. Grep es para buscar patrones dentro de un fichero, de varios ficheros. En este caso vamos a buscar el patrón domain en etc.services. Y así que veis que igual que aparece en el guión, aparece el puerto 53, que se puede gastar en este caso con protocolo UDP o un protocolo TCP. Por defecto es el UDP, pero también podríamos gastar el TCP. Bien, en el siguiente punto, lo tenéis aquí en el guión, es configurar las tarjetas de red de M1 y M2 para que se comuniquen ambas y presentar el resultado de la ejecución de un pin desde M1 a M2. Bien, como esto es posible que necesitemos reiniciar en algún momento, lo que vamos a hacer es una configuración fija. Y para ello nos vamos a ir a nano, etc. New World Interfaces Vamos a editar Este ficherito Y lo que vamos a hacer es AutoETH0 Y ya este procedimiento, ya lo conocéis de otras prácticas, simplemente rellenar los datos, cambiando al loopback por static y aquí Colocando Voy a ver si lo coloco bien Ahí está Colocando la dirección de red que necesitamos, en este caso 192.168.1.1 La nitmask Que es 255.255.255.255.0 porque corresponde a una red de clase C Con esto sería suficiente Vamos a poner control O y control X Y hacemos el mismo procedimiento en la máquina 2 Nos vamos a el nitwork Interfaces Lo editamos Ponemos AutoETH0 Que es el interfaz que estamos configurando Y fase de interfaz ETH0 Inet Y static Como el que hemos hecho antes Ponemos una tabulación Para que se entienda que esto que voy a colocar ahora Se corresponde con la configuración de ETH0 Y ponemos 192.168.1.2 Y nitmask 255.255.255.255.0 Con eso es más que suficiente Vale, ya lo tendríamos cargado Ahora podemos hacer Reiniciar las máquinas Pero también podemos intentar Irnos a ver si hay un servicio de New Working Ahí lo tenéis Y por lo tanto podemos Reiniciar el servicio de New Working Y vamos a ver si con eso es suficiente para tener configuradas las tarjetas Pues como veis No ha sido necesario Reiniciar Aquí lo vamos a hacer con un Paz absoluto Inip.d Y vamos a New Working Start Configuramos las interfaces De acuerdo Bien, comprobamos que efectivamente se comunican Por ejemplo Pues mandando un pin desde M1 hasta M2 Vamos a Mandar a la 192.168.1.2 Antes de hacerlo voy a limpiar Y como veis Si que se transmite un paquete Y se recibe Vale Esto es necesario Que lo capturemos Por lo tanto Mayúsculas Imprimir Pantalla Y lo que vamos a hacer es seleccionar La parte que queremos capturar Y en el documento que tenemos aquí Pues ya sabéis el procedimiento Nos metemos en el cuadro Insertar Imagen Aquí Sería el último Que sería este Vamos a Y ya lo tendríamos Este sería la captura Que nos están pidiendo Reajustamos un poco Para que entre dentro del cuadro Y ahí lo tenemos Bien, aquí Nos pide que ejecutemos Xterm Con el modificador Ampersand La opción Para que se ejecute En segundo plano En M1 Con objeto de ejecutar El El Will Echar En otro terminal Tendríamos dos maneras Tendríamos dos maneras de hacer esto Es decir, podemos poner Xterm No sé si viene el comando Sí que viene Y si pongo Xterm Con S Esta opción Va a ejecutarse Como veis Un comando Pero no es de Genome Vamos a cerrar Vamos a cerrarlo Como veis aquí Hay un Un trabajo que he terminado Que era el Xterm Pero también tenemos La opción de ejecutar Will Echar Directamente Con el modificador Ampersand Y de forma que Recuperemos La propia El propio terminal Y no Nos habrá otro Así ejecutamos El Will Echar Pero ya lo veréis Que si le doy aquí A Enter Recupero El terminal Y El Will Echar Se ejecuta En segundo plano Bien Vamos a ver exactamente Que es lo que nos pide El guión El guión nos dice Que ejecutemos En M1 El Will Echar Con el filtro UDP Port Vale pues Esto es para que Solamente capture Los paquetes Vamos a ver Vamos a iniciar Una captura Y aquí voy a ponerle UDP Punto Port Igual Igual A53 De esa forma Lo que hago Es asegurarme Que solamente Va a capturar Los paquetes Que pertenezcan Al protocolo De NS Bien Y en el terminal Original Que lo hemos recuperado Gracias a haber puesto La ampersand En el comando Will Echar Vamos a ejecutar Esto que tenéis aquí NS Loop Up Y vamos a Intentar buscar La correspondencia Entre este nombre Totalmente calificado Que es www.google.es Y su IP Bien Y le vamos a preguntar A la máquina M2 Veis Que se ha producido Aquí Aquí Perdón Aquí En el Will Echar Se ha producido Una captura De unos paquetes Y hay una Hay un paquete En negro De un error Que nos ha provocado El ICMP Y aquí Nos ha parecido Que La conexión Se ha pasado El tiempo Y no se ha Encontrado Ningún servidor ¿Por qué habrá sido Esto? Bien Esto ha sido Porque El El www.google.es Es Una dirección De internet No local Sino Que Necesitamos De alguna manera Conectarnos A un DNS Fuera de nuestra Red local Que nos permita El poder Resolver Esa dirección Si os fijáis En el esquema En el esquema Que tenemos aquí El esquema Está compuesto De dos máquinas Y no hay Posibilidad De conexión Hacia afuera El programa Marionet Vamos a verlo aquí El programa Marionet Tiene un componente Que es Esta bola Del mundo Que nos permite Conectarnos Entre las máquinas Virtualizadas Y el anfitrión Donde estamos Ejecutando El programa Marionet Y eso sí que Permitiría Siempre y cuando El anfitrión Tuviera conexión A internet El que se pudiera Consultar Hacia el exterior No es el caso Y por eso Aquí nos ha aparecido Estos errores Y vamos a ver Qué pregunta Exactamente En el O qué pide Aquí Ya hemos ejecutado Esto Y Dice que Lo que Vamos a hacer Es con el programa WeRechart Bueno aquí en realidad WeRechart Estaba mal escrito Bueno El programa WeRechart Y de forma expandida Hay que Visualizar Uno de los paquetes ICM Bien Pues nos Ponemos encima De uno de los paquetes ICM Vamos a ampliar Un poco esta ventana Ahí la tenemos Nos ponemos encima De un paquete ICM Y lo que hacemos Es expandir Ese protocolo Para que se vea Totalmente Ese protocolo Lo que vamos a hacer Es Ampliar esta zona La zona intermedia Y Lo ponemos así Así ya nos da Información De cuál es El tipo Y cuál es El código Del error reportado El tipo es 3 Destino Inalcanzable Y el código Es 3 Puerto Inalcanzable Nos viene una captura De pantalla Que vamos a hacer Con el consabido Mayúsculas Imprimir pantalla Vamos a Seleccionar Lo que nos interesa Que es La zona De El El mensaje ICMP Lo tenemos aquí Con eso Capturamos Lo que nos interesa Y ahora simplemente Es insertarla En el lugar Adecuado Ahí lo tenemos Bien El siguiente paso Nos pide que En WeRechar Nos informa Que en WeRechar Podemos imprimir En un fichero de texto Las tramas Capturadas Y poder estudiarlas Detalladamente Para eso Lo que vamos a hacer Es pulsar Control P Es decir Estando aquí Pulsamos Control P O ponemos File Print Como veis El atajo Del tecado Es Control P Hay que asegurarse Cuando vayamos A imprimir De poner Exactamente Lo que viene En el manual ¿Por qué? Porque hay que Grabarlas En un sitio Determinado Bien Vamos a Grabarlas En un fichero Vamos a poner Exactamente Lo que viene En el manual MNT Es la puerta De acceso Por decirlo así MNT Host FS Es la puerta De acceso A nuestro anfitrión Como veréis Dentro de poco Y el nombre Del fichero Lo vamos a llamar Captura UDP Bien Vamos a poner También que capture Todos los paquetes De acuerdo Que capture El paquete Los detalles De los paquetes Y Con todo expandido Para tenerlo Todo a la vista Y creo que ya Lo tenemos Tal cual Fijaros que Se han capturado Seis paquetes Vale Pues entonces Creo que le podemos Dar ya A Print Y le damos A Print Bien ¿Dónde se ha metido Este fichero? Evidentemente Este fichero Se ha metido Dentro O lo hemos Ejecutado Dentro De la máquina Virtual Pero A través De este enlace De MDT Host FS Eso lo podemos Recuperar En nuestro Anfitrión Vamos a ver Cómo Nos vamos a El Un manejador De ficheros Un explorador De ficheros En este caso En el Ubuntu Que estoy utilizando Lo tenéis aquí En este Icono Nos vamos A otras ubicaciones El equipo Tenemos que Buscarlo En temporal En temporal Os vais a encontrar Con una carpeta Que empieza Con marionet Un número Punto dir Si pincháis En esta carpeta Vais a encontrar Un nombre De la práctica Que estáis Realizando En este caso Hay una carpeta Que se llama Práctica S1 Tenéis que pinchar ahí Y dentro De Práctica 5 S1 Os vais a encontrar Con otra carpeta Que va a ser O va a Atitularse Hot FS Y aquí nos van a salir Tantas carpetas Como Máquinas Estemos ejecutando Como hemos ejecutado O hemos diseñado Un esquema Con dos máquinas M1 Y M2 Pues hay dos carpetas Etiquetadas Con 1 Y 2 Como hemos lanzado El wheelchair En la En la máquina 1 Tendremos que Pinchar En el Directorio M1 Y fijaros Que aquí está La captura Que queremos Si esa captura No la queremos perder Porque esto Está metido Dentro De una carpeta Temporal Que va a desaparecer Cuando reiniciemos El El anfitrión Lo que podemos hacer Es Trasladarla A nuestro Directorio personal Por ejemplo A documentos Dentro de Nuestro directorio personal De forma que Cuando abramos Documentos Vamos a tener Aquí una captura UDP Que podemos examinar Con Detenimiento Más adelante Lo podemos abrir Con un editor De texto Y ahí ver exactamente Lo que Se ha capturado Fijaros Que nos pone El número De bytes Totales Como hemos ampliado Cada uno De los protocolos Esa Esa Primera Frame Pues costa El protocolo Ethernet 2 También tenemos Aquí expandido El protocolo IPv4 Si bajamos Más abajo Tenemos El UDP Protocolo UDP Y Para finalizar El de DNS O Domain Name System Bien Y con eso ya Pues podemos contestar A las preguntas Que Nos van a formular En la guía Las preguntas son ¿Qué protocolos Compone la trama Y cuántos bytes Utiliza cada una? Lo acabamos de ver Y la contestación Correcta Sería Ethernet Ethernet 2 Vamos a poner Entre paréntesis El número de bytes Que ocupa Y para ello Pues nos vamos aquí Tenéis aquí Ethernet Vale Tendríamos Ethernet Podemos Contarlos Evidentemente Ya lo conocéis De otras prácticas Que el Ethernet 2 Realmente Tiene 14 bytes Vale No sé si Se puede Observar aquí Bien Vamos a A verlo No sé si lo veo Por aquí Bueno Pero podemos contar Aquí Las informaciones Que aparecen De Ethernet 2 Son las dos Mac Que son 6 Y 6 Que tenemos 12 Más los dos Bit Del tipo Y por lo tanto Son 14 14 bytes Vale Después tenemos El IPv4 Bueno Si queréis En lugar de consultar También podemos consultarlo Aquí Que aquí es más cómodo Porque pinchando Aquí Nos va a dar Los diferentes Tamaños Una línea Sabéis que ocupa 16 Y están En vídeo inverso 14 bytes Como hemos comprobado El IPv4 Ocupa una línea Y 4 bytes Math Una línea Son 16 Más 4 20 bytes Lo podemos poner así Vamos a seguir Con el siguiente protocolo De más nivel Que es El ICMP Que fijaros Que el ICMP Contiene En realidad Vamos a Vamos a ver Aquí El ICMP No está Estamos Estábamos viendo En el paquete ICMP Y aquí nos pregunta Los protocolos Que compone La trama Pero se supone Que es De El Del paquete De petición De DNS Es decir Tenemos que estar En el de arriba Vamos a repasar Ethernet son 14 El IP Protocol Son 20 Eso es fijo En cualquier Paquete El UDP Lo vamos a poner aquí UDP Vamos a ver Cuanto ocupa Como veis Aquí es Un protocolo Como ya he comentado Muy simple Y ocupa O sea Contamos 3 6 Y 2 8 Es decir 8 bytes Y por último El de más nivel Es el DNS Que si contamos aquí Pues serían 16 Tendríamos 16 más 8 24 Y una 25 25 y 6 31 bytes Es decir Ponemos DNS 31 Otra manera De ver Esos 31 Es que le faltaría Un byte Para completar Dos líneas Fijaros que Este de aquí Bueno Vamos a ver Lo he señalado mal Aquí está Este de aquí El 14 Que tenéis aquí Es el que faltaría Para completar Dos líneas Completas ¿Cuál es el protocolo De mayor nivel? Pues esto es fácil El que más cercano Está a nosotros Es el DNS ¿Cuál es el protocolo De menor nivel? El que está más cercano Al hardware Que sería El Ethernet 2 Ethernet 2 ¿El total de bytes Utilizados por la trama? Pues simplemente Hay que mirarlo aquí Y el frame Ocupa exactamente 73 bytes Vamos a ponerlo aquí 73 bytes Bien Recibimos respuesta Pues vamos a buscar aquí En lo que hemos capturado Y tenemos Standard query O sea Una pregunta DNS Una petición DNS Una petición DNS Y los tres errores De ICMP Pero no hemos recibido Una respuesta DNS Por lo tanto La contestación aquí Sería no Dice Analiza el siguiente paquete Recibido El del protocolo ICMP Y contesta Las siguientes preguntas Pues vale Ahora sí que es Tenemos que colocarnos En uno de los errores Que nos ha dado En uno de los paquetes ICMP Y vamos a ver Vamos a poner el resumen Y vamos a ver ¿Qué tipo de código De ICM es? Bien Bien pues Nos vamos Aquí Y ya lo hemos Indicado Que el tipo Tipo 3 Y el código Código 3 Código 3 Vale ¿Qué error indica? Pues lo tenemos aquí El error indicado Es Puerto Inalcanzable Puerto Inalcanzable Es un destino Que es inalcanzable Pero el motivo Es porque no Alcanzamos El puerto ¿Por qué este paquete Es de mayor tamaño Que el anterior? Bien Vamos a ver Si es verdad Que es de mayor tamaño Y si Consultamos El total Del frame Antes teníamos 73 Como hemos contestado Aquí La pregunta anterior Aquí Y ahora Si nos Fijamos en la captura Vemos Que tenemos 101 Por lo tanto Ha aumentado El tamaño ¿Por qué es mayor? Pues vamos a ver ¿Dónde está la diferencia? Si pinchamos en internet No hay diferencia Tenemos los 14 Si pinchamos en Internet Protocol Versión 4 También tenemos los 20 bytes No hay diferencia Si pinchamos En el Internet Control Mensaje Protocol Vemos que está compuesto De Los datos Suyos Propios Que sería Un byte Para el tipo Otro byte Para el código Y dos bytes Para el Checksum Pero fijaros Que dentro De ese ICMP También van Los protocolos Del IPv4 Que son 20 bytes Más Los 8 Del UDP Más Los 31 Del DNS Es decir Que por decirlo así Dentro del error Se proporciona También La información De la petición No todo Porque el Ethernet 4 No se proporciona Pero que sí que se proporcionan Los protocolos IPv4 El UDP Y el TNS De El Paquete De petición Y por eso es mayor Es decir Porque En ICMP Se proporciona Se proporciona IPv4 UDP Y DNS De La petición Anterior ¿Cuántos bytes Necesita cada protocolo En el interior del paquete? Pues vamos a contar Vamos a hacerlo con A variaturas Ethernet 2 Los 14 El IPv4 Esto es lo mismo Son 20 Bien Después tenemos El ICMP Es decir No hay más Tenemos Ethernet Internet El ICMP Y el ICMP Evidentemente Ocupará Más que los 8 Habituales ¿Cómo podemos calcularlo? Pues Pinchamos en el ICMP Protocol Y tenemos Una Dos Tres líneas Completas Cuatro líneas Completas Lo veis aquí Es decir Que tendríamos 14 Bueno Tendríamos 3 por 16 Que son 48 48 Más 14 Que serían 52 60 No Perdón 48 Más 14 Serían 5 A ver Aquí Aquí hay algo Que no me casa Vamos a ver Sí Serían 64 Si fueran Cuatro líneas Completas Y aquí son Cuatro líneas Más 3 Bytes Por lo tanto Serían 64 Más 3 Si no me he equivocado Son 67 Bien Vamos a ver De dónde salen Esos 67 En realidad Esos 67 Lo podemos poner aquí Serán 8 Del ICMP Y Más 59 Porque sería La resta De datos Y vamos a ver Si todo Acasa Si sumamos Los bytes Del protocolo De la petición Del IPv4 Del UDP Y del DNS Si sumamos 20 Más 8 Son 28 Más 28 Más 30 Serían 58 Y 1 59 Efectivamente Los 59 Que están incluidos Dentro Del protocolo ICMP ¿Cuánto Son el total? Pues si hacemos La suma O lo consultamos Directamente aquí Nos tiene que dar El mismo valor 101 Si sumamos 67 Más 20 Nos va a dar 87 87 Más 4 Van a ser 91 Más 10 101 Que es el resultado Que obtenemos Bien Y como este vídeo Ya se está Largando Demasiado Lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Lo cortamos aquí Y en el siguiente Vamos a explicar La configuración Del DNS También Lo que voy a hacer Es ir preparando Los ficheros Los ficheros De configuración Del DNS Los tenéis aquí En unas capturas De pantalla Lo que voy a hacer Es para acelerar El siguiente vídeo Lo que haremos Será Ya realizados Por mí Os explicaré Un poco Cómo se Configuran O cómo se Diseñan Estos ficheros Para la configuración Del servidor Bien Pues espero En el siguiente vídeo Hasta luego